Los talibanes presumen en un desfile de sus nuevos vehículos y armas requisados al ejército de Estados Unidos y en el aeropuerto, ya bajo su control, los hombres también lucen nuevo equipamiento. Pero más allá de estos alardes de fuerza, ahora les toca demostrar que pueden formar un gobierno inclusivo, como han prometido. Lo que está garantizado es que será islámico, ha advertido un portavoz talibán, y otro ha añadido que duda mucho de que en él haya mujeres. En los bancos, cerrados durante días, hay largas colas de los que quieren recuperar su dinero. Los talibanes ponen orden a tiros. Abdullah cuenta que se juntan hasta 2.000 personas y que se arriesgan porque necesitan su dinero. En los mercados, la actividad es mínima. La gente está descontenta y eso afecta las ventas, dice este comerciante. La periodista afgana que hizo la primera entrevista a un portavoz talibán ha huido del país por miedo y les pide, por favor, cumplid lo que habéis prometido para que un día tengamos un buen país. Pero el movimiento de tropas al Valle de Panjshir, el último foco que se les resiste, parece augurar nuevos enfrentamientos. Mientras vivamos, no entrarán aquí, advierte uno de los líderes de la oposición. Esta región al norte de Kabul nunca fue conquistada durante la anterior etapa talibán.